La verdad que estoy muy alegre La verdad que estoy muy agradecido La gente de Córdoba, la gente de Mendoza, de Chile Estuvimos ahí unas tres semanas Girando por Chile De Santiago hacia el sur Pasando por la Patagonia Temuco, Talca Y ahora, bueno, por aquí Provincia de Buenos Aires, Mercedes Esperando el tren Próxima estación, Baires ¡Un, dos, tres, va! Estoy ahí sorprendido De la respuesta de la gente ahí Con el tema de la canción en francés Igual estoy ahí desarrollando Como una mezcla de trova Franco-suramericana Pero muy bien, muy bien A la gente le gustó mucho Y con ese acordeoncito Igual, bueno, podemos hacer Milagros Vamos a seguir ahí levantando las peñas De Suramérica Y pronto en Europa Nos vemos en marzo, gente de Europa Bueno, me voy despidiendo Con un solo de timbales Muchas gracias, amigos Gente de Mercedes ¡Un fuerte abrazo para ustedes!